Acto de colación, acto de cierre del nivel inicial en el colegio Yapeyú. Sí, así es Roxana, bueno el acto de colación de la sección de 5 años, la verdad que espectacular el evento, emocionante obviamente, los niños terminan una etapa, atraviesan ese puente tan famoso, van a, si Dios quiere, el año que viene, ingresar ya al primer grado, otra etapa, otro nivel. Agradecemos infinitamente el apoyo de los padres, tutores, familiares, no es cierto, por la educación, apoyar a la educación y no es cierto, también a nosotros en la formación de sus niños. La canción de los egresados, muy emocionante, tiene que ver con el discurso, no es cierto, dado en ese momento, ya lo van a poder escuchar y bueno, desearles lo mejor en esta nueva etapa que van a iniciar. ¿Cómo los han preparado a los chicos? ¿Con qué expectativas van hacia primer grado? Ellos vienen atravesando una etapa de articulación, le decimos, en donde tuvieron distintas experiencias, visitaron, no es cierto, las salas de primer grado para que se puedan ambientar a lo que es un primer grado, compartieron las meriendas, las maestras de primer grado también los recibieron, tuvieron una tarde de doble, las fotos en el blog los pueden demostrar, así que fascinados con toda esta nueva experiencia que van a vivir. Nosotros desde el nivel inicial, bueno, sumamente emocionados, porque la verdad que un año con los chicos, en donde ellos se brindaron, compartimos vivencias, todo, todo, la verdad que sinceramente, un año que pasó tan rápido y ya culmina y bueno, agradecerle a todos por la confianza, no es cierto. Seguramente un deseo de felices vacaciones y felices fiestas. Por supuesto, de corazón, felices vacaciones y éxitos el año entrante.